Yo no sé cómo empezó, solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece que es toda una locura Con un sueño sin sentido Mientras estás lejos yo espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón que no te olvida Ahora tengo una razón para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón que no te olvida Porque tengo una ilusión para compartir Puedo decir lo que siento es de verdad Hoy veo el sol brillar Y en mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver Para encontrarte en mi camino Y ser el centro de mi vida Quizás si te propongo La mágica aventura De estar juntos para siempre Y serás quien espera En cada atardecer Y una estrella descubrir Y te pueda repetir Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir Para vivir Y puedo ser feliz Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor de mi vida Tú eres el amor Mi amor Tú eres el amor de mi vida me lo dice mi corazón que no se olvida y ahora tengo una razón para existir para vivir te puedo hacer feliz